Nadie se despierta enojado. Siempre existe algo que enciende ese gatillo emocional. El enojo siempre es producido por el dolor, la frustración, el temor, la vergüenza o el resentimiento. Como puedes ver, las injusticias o el dolor nos dejan muy incómodos y vulnerables. De manera que las cambiamos por el enojo. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos enojados nos da un sentimiento de que estamos en control. Es por eso que debe comprender que el enojo siempre trabajará en su contra. Jamás tomará buenas decisiones si está enojado. El enojo desgastará cada relación y amistad que desarrolle. El enojo desgastará cada actividad que entable. El enojo le impedirá conseguir una vida satisfecha y agradable. El enojo, mis hermanos, es como un cáncer que devora su espíritu. El enojo nunca produce nada positivo. Quizás lo ayude a salirse con la suya en ese momento. Quizás lo hará sentirse bien en ese instante. Pero la larga siempre es inútil. Y no nos gusta admitirlo. Por eso tratamos de justificarlo. ¿Sí o no? Pero el enojo no trae nada positivo.